Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid. ¡Qué programa! Hoy estoy flipando también, ¿eh? Esto mola, ¿eh? Como ya hemos informado a través de las redes sociales, hoy Alcobendas, de la mano de su alcalde, que me hace mucha ilusión que esté aquí hoy, don Ignacio García de Vinuesa, son los grandes protagonistas de nuestro programa. Además, uno de nuestros invitados ha venido para anunciarnos algo muy importante, vinculado a su empresa y vinculado a la ciudad de las oportunidades. Y como no, contaremos con un emprendedor de éxito, también procedente de esta ciudad, y un empresario de éxito también, procedente de esta ciudad, y una gran periodista a la que queremos mucho y que está aquí con nosotros, Little, el pequeño emprendedor, alcalde, él es el pequeño emprendedor. Buenas noches. Buenas noches, Chema, lo primero. Como diría tu madre, con mucha educación. Con mucha educación, nada. Y la abuela, ¿eh? Que está mosqueada con el Madrid, ¿eh? La mejor no hable de temas. Nada, hoy hay caviar aquí en Emprended Madrid, ¿eh? Hemos sido lo mejorcito aquí. Hay caviar, ¿eh? Dale, Raúl, venga. Alcobendas, como muchas veces decimos, y dice los emprendedores que pasan por allí, es la ciudad de las oportunidades, y hoy vamos a descubrir de la mano de su alcalde por qué es así. Potenciar el emprendimiento y crear unas bases para ello no es una tarea fácil, pero es muy importante el apoyo que pueden aportar ciertas instituciones, como las que tenemos hoy con nosotros, y que siempre nosotros hacemos fuerza con eso. El Little, qué importante es que estén ahí, que nos acompañen en la aventura de emprender. Y que la gente lo sepa, porque lo hay y hay apoyo, y la gente tiene que saberlo. Y tú, Little, a partir de ahora ya sabes dónde tienes que ir para emprender, ¿no? Sí, lo tengo clarísimo, Alcobendas. Y dime cómo vas a llegar. Podría explicar bien en Taxi. ¿Qué es eso? Taxi es la aplicación de moda. Yo, para los que usáis movilidad para transportaros, lo mejor Taxi, por lo deletreo T-A-K-S-E-E, y es la aplicación de moda. Está presente ya en más de 150 ciudades y es un lujazo. Y en el mobile ha presentado Taxi también un relanzamiento de marca para presentar la movilidad de las grandes empresas del IBEX. Está petando Taxi, ¿eh? Se lo merece. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer poder acercaros a todos los oyentes, los grandes invitados que tenemos con nosotros. Hoy venimos con todo para mostrarte los secretos del ecosistema Emprendedor. Esto es Emprende Madrid. Les saluda a Chema Nieto con su pequeño emprendedor. Unidos, esto va a gustar, alcalde. Unidos, ¿cuál startup Alcovendas y Alcovendas Hub? Está bien hilado, ¿eh? Bien hilado. Hola, ¿eh? Hoy volvemos a las ondas para informarte de lo que pasa en nuestra comunidad. Somos el programa que pone voz a los emprendedores y startup de la Comunidad de Madrid. A ver, a mí siempre se me olvida. Es que es muy complicado. ¿Cuál es el hashtag de hoy, Little? Yo te lo repito, fácil. Dale. A todos. Emprendemadrid23. ¿23 no será el número de programas que llevamos ya? Justo, aguantándonos la gente. Cómo mola esto. Esto del Emprende Madrid cada día me gusta más. Y venga, las redes sociales, rapidito. Te las digo rápido. La del programa EmprendemadridOM en Twitter y en Instagram y EmprendemadridFondaMadrid en Facebook. Y para tu comunidad emprendedora de taxi. Bueno, él tiene una comunidad porque él coge taxi y la aplicación y están todos los taxistas todos los jueves por la noche dando vueltas por Ciudad de la Imagen. Pero es que también tiene una comunidad de fans en sus perfiles de redes sociales. Venga, díganos. Ya me lo digo rápido. En Instagram y en Twitter PequenprendeOM. ¿Qué guión me ha preparado el pequeño emprendedor? Aquí me dice, bueno, Little, prepárate que hoy vamos como un cohete. En nuestra sección de innovación que llega de la mano del Ayuntamiento de Alcobendas tenemos el honor de entrevistar a don Ignacio García Binuesa, alcalde de esta ciudad que nos va a explicar cómo se consigue que una localidad sea referente en emprendimiento y en empresas. Ignacio, buenas noches. Buenas noches, Shema. Después vamos a continuar con un gran conocido en este programa, un emprendedor que de verdad es un ejemplo a seguir. Qué pelota eres, ¿eh? Se trata de José Piñera, fundador de Reparatucoche.com que está aquí para anunciarnos una novedad en torno a su empresa. ¿Qué pasa? Buenas noches, José, ¿eh? Buenas noches, buenas noches. Es un placer estar aquí. Y para finalizar la sección de innovación que llega a la mano de Alcobendas, tenemos con nosotros, no sé si habéis enterado que todo es la mano de Alcobendas, tenemos con nosotros a una gran amiga, periodista Elena Rieta, ella es periodista de expansión, que nos va a contar qué tal su experiencia durante estos días en el Mobile World Congress que se ha celebrado en Barcelona. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Y por último, la formación para el emprendedor que llega gracias a Centro de Estudios Financieros CEF y Udima, la universidad online más cercana, hoy nos la trae Antonio Serrano Acitores, que viene acompañado de su padre también, Antonio Serrano. Esto de este programa, vamos, no hay quien lo pare, ¿eh? Y Antonio Serrano, hijo, es CEO en Spartan Hack y además es CFO de Sin Faltas. Y nos va a explicar en qué existe su escuela y cómo nos va a dar consejos para las habilidades que le hacen falta un emprendedor y cómo puede conseguirlas. Esto está fuerte, Little. Esto es emprendimiento, luchar por nuestras metas, por nuestros sueños que algún día alcanzaremos. Ahora sí, esto es Emprende Madrid. ¡Comenzamos! Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid. En un programa de emprendimiento e innovación no puede faltar la gran ciudad de las oportunidades, Alcobendas. El Ayuntamiento de Alcobendas te ofrece esta sección para que los emprendedores elijan Alcobendas, un modelo de ciudad. Ahí cuánto contenido y qué bonito. Y empezamos con ese contenido bueno, bueno y bonito y con muchas ganas que tenía yo esta entrevista que al final la hemos conseguido. Aquí en Emprende Madrid conseguimos todo. Ignacio García Viniuesa, bienvenido a Emprende Madrid. Bueno, estoy absolutamente patado con el ambientazo que hay en este programa, su contenido que ya lo conocía, el nivel de los invitados de hoy, y no me refiero a mí, evidentemente, y a los profesionales, que tanto aquí como detrás de los cristales, esta es una casa fantástica y estoy encantado de estar aquí. Ignacio, Alcobendas, el referente empresarial, la ciudad de moda ahora mismo. Pues no es porque en el actual equipo de gobierno en su momento se planteó que una ciudad, además de estar limpia, estar segura, tener los jardines impecables, tener el aparcamiento ordenado y tal, tenía que pensar qué es lo que estaban buscando sus vecinos en cada momento de una ciudad. El emprendimiento es, yo que he sido empresario antes que Fraile, que he sido empresario antes que político, el emprendimiento en estos momentos es una alternativa de trabajo que tiene un peso específico en la actividad económica como no lo había tenido nunca. Y, como siempre, claro, evidentemente los emprendedores son vecinos que están en nuestra ciudad y que están esperando oportunidades. Las dificultades que tiene un emprendedor son enormes, siempre lo han sido. Y, ¿por qué no plantearnos que la ciudad, además de atender socialmente a lo que más lo necesita, además de procurar una ciudad amable en todos los sentidos, ¿por qué no pensar de qué forma la ciudad puede apoyar el emprendimiento? Y eso es lo que hicimos. Entonces, esta ciudad, al comienzo, es una ciudad atípica en algunos en el sentido porque pensamos que la creación de oportunidades, el apoyo a las oportunidades, al emprendimiento, el apoyo a las empresas para que creen empleo en nuestra ciudad era, sin duda, un activo para la ciudad importantísimo. El resultado no puede ser más que elocuente. Alcomendastien en estos momentos 15.000 empresas que nos han elegido para trabajar. La tercera con más multinacionales de España. La segunda. La segunda con más multinacionales de España. Después de Madrid y antes de Barcelona. Y, además de eso, pues tenemos un índice de desempleo del 8%, que para nosotros sigue siendo altísimo y una parte de ese 8% son personas que han perdido su trabajo no en Alcomendas, sino fuera, porque Alcomendas tiene 117.000 vecinos ahora mismo censados y 108.000 afiliados a la seguridad social se diría que trabajan los mayores y los niños, claro. Pero nuestro objetivo es que la gente no tenga que salir de Alcomendas para trabajar, que la gente encuentre en Alcomendas las oportunidades que se van buscando y por eso hemos puesto en marcha alguna iniciativa como Startup Alcomendas en la que nosotros somos todo menos intervencionistas. Somos una plataforma. La ciudad está financieramente muy saneada. No tenemos la angustia del día a día en absoluto. Entonces, qué mejor que invertir en esos vecinos que quieren apoyarse en su idea para poder crear una empresa. Ha hablado de Startup Alcomendas que es alucinante porque la última convocatoria... A mí de usted no me llama nada más que la policía cuando me pide la documentación. Que yo soy un chico de barrio y esas cosas y cuando... Todos somos de algún barrio. Ignacio, no me va a nervios, hombre. Has hablado de Startup Alcomendas y también me interesa que hables de Alcomendas Hub porque Alcomendas Hub cuida a las empresas. Para eso nacido. Alcomendas, vamos a ver, desde... Nosotros llevamos gobernando más de 10 años y nos fijamos como objetivo atraer empresas sobre las que ya había que no es verdad. Tenemos que ser justos y decir que no nos lo encontramos todos sin hacer sino nos apoyamos en lo que ellos han hecho. Pero claro, no basta cuando te... A los emprendedores esto les suena muy bien. No basta tener la idea. La idea hay que formarla, hay que desarrollarla y hay que dotarla de medios para que pueda crecer. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos dotado a la idea de la atracción de empresas de Alcomendas de una estructura propia que se llama Hub Alcomendas que lo que ha hecho es dar un paso más y en lugar de atender lo que... Bueno, atender con una oferta de servicio muy buena hemos dado un paso más y hemos salido a la calle, hemos salido a la prensa internacional, hemos salido a buscar a las empresas que estaban tratando de localizar el mejor lugar para invertir. Cual sean sus circunstancias en estos momentos como bien saben y buscan los emprendedores hay una serie de oportunidades a través de fondos de inversión que están buscando posicionarse en España nosotros salimos a su encuentro les cogemos de la mano les traemos Alcomendas les enseñamos lo que es Alcomendas y les decimos que Alcomendas porque es así es la ciudad que estaban buscando para desarrollar su negocio en España. Eso es Alcomendas Hub está perfectamente dotada tanto de recursos económicos como de personas que vienen del mundo de la empresa y el resultado no puedo decir más que es muy bueno. Claro, es que tenemos datos ya hay números de que hay decenas de empresas que están desplazando su sede o teniendo su sede en Alcomendas Alcomendas Hub está dando resultados casi inmediatos que lleva un año más o menos. Vamos a ver Chema lo de Alcomendas tengo que decirlo a mí me sonroja un poco hablar permanentemente de Alcomendas pues ya verás qué programa te espera. Pero la realidad la realidad es la realidad en Alcomendas han llegado empresas en plena crisis económica y seguían venando empresas y en cuanto ha habido en cuanto hay la más mínima o bien oportunidades de bueno fondos que quieran buscar o inversionistas que quieran buscar España como lugar pues Alcomendas lo nota inmediatamente y yo lo tengo que decir porque es una realidad nosotros no lo buscamos pero el conflicto el lamentable conflicto de Cataluña ha supuesto que muchas empresas que lamentablemente han tenido que decidir abandonar Cataluña pues ahí han buscado refugio entre comillas que más que refugio es la oportunidad y se han venido Alcomendas No, eso es importante Alcalde mira el programa es tuyo déjame hablar déjame hablar que le recomiendas al pequeño emprendedor porque él ya te comentaba antes de entrar aquí que él vino con una idea aquí al programa pero no la termina de sacar adelante pues yo le recomiendo que vaya a conocer Startup Alcomendas si no lo conoce lo conozco lo conozco bien pues entonces ¿a qué esperas? antes de empezar el programa yo les había preguntado que cuánto tiempo necesitabas para tirarte al ruedo porque entonces me decía que es que está cogiendo todavía ideas pero tendrá tal cúmulo de ideas ahora mismo que lo que va a ser difícil es que tomen la decisión claro tengo un cacao que no me acabe yo mismo ese es el problema yo te quería preguntar hablamos de Alcomendas como ciudad de emprendimiento pero el alcalde también ha sido emprendedor yo he sido emprendedor yo he pasado lo que pasan todos los empresarios yo he sido pequeño empresario toda mi vida hasta que decidí aceptar la oferta que me hicieron para empezar a trabajar en política pero he pasado las dificultades que entonces eran voy a decir distintas hace 30 años evidentemente no era nunca ha sido fácil montar una empresa nunca ha sido fácil a las dificultades económicas está el que esa soledad del pequeño emprendedor esas dudas que te entran por la noche pensando si tu idea es la buena o no eso te pasa a ti pero nosotros en Alcubendas y no es porque yo nosotros tenemos un concejal de economía Agustín Martín que fue el que por aquí andará escuchándonos Agustín que fue el que puso la primera simiente de startup que también había trabajado en el mundo de la empresa es muy importante llegar a la política habiendo pisado la calle es muy importante pero quiero decir que siendo difícil la administración tiene la posibilidad de crear una plataforma un ambiente propicio y además lo importante que es lo que nosotros hacemos es que el emprendedor pueda encontrar en el mismo lugar consejos formación para formarse yo tengo yo voy a contar si me lo permite Chema por favor yo tengo un hijo psicólogo que hace tres años decidió que quería emprender en el mundo de la agricultura ecológica y psicólogo y empezó por sus medios con las dificultades propias no sé qué se fue de Madrid a Cantabria para buscar un término y al final y esto lo encontramos en Madrid ha decidido que lo que le falta es formación ha estado unos meses en Inglaterra y otros meses más en Nueva Zelanda aprendiendo para y ahora mañana llega mañana llega de Nueva Zelanda y viene a emprender aquí está invitado al programa Ignacio muy bien pues te contarán las cosas que a mí no me ha contado a distancia que son fantásticas lo que han podido ver aprendiendo ¿qué hacemos nosotros en Startup? decimos primero seleccionamos porque hay más propuestas de emprendimiento que las que podemos atender y luego lo que hacemos es llamar a los que pueden formar en muchos aspectos mi hijo decía bueno él tuvo también la suerte de encontrarse alguien que le formó en el mundo empresarial porque todo es necesario la idea es fundamental el trabajo el esfuerzo pero luego tienes que formar en Startup recomiendas encuentras contacto con financieros contacto con formadores contacto con con inversores con inversores hay todo tipo de recursos todo tipo de recursos entonces tú mismo puedes saber si tu idea bueno planteándolo y comentándolo con otros cuando yo hablaba de la soledad entonces es que en la cuando yo empezaba me preguntaba eso de ¿hay alguien más? porque ¿a quién ibas a preguntar? llegabas a un banco y el banco te miraba de arriba abajo y te decía ¿tú cuántos años tienes? ¿y qué? Elena? yo es que estoy aquí con unas ganas de hacer preguntas habla, habla, habla y no me puedo resistir comentas que hay más cantidad de proyectos que quieren entrar a formar parte de las Comendas Hub de los que sois capaces de seleccionar ¿cuáles son esos criterios de selección que tiene que tener la empresa? pues afortunadamente nosotros no somos los que establecemos el criterio nosotros somos administración la administración tiene que ser todo menos intervencionista yo odio el afán intervencionista que tiene que ha tenido o tiene a veces la la administración la administración la administración lo que tiene que hacer es facilitar las cosas facilitar las cosas significa que como en nuestro caso si hay quien viene a llamar a nuestra puerta y decir oiga yo tengo una idea y quiero ponerla en práctica pues muy bien llamemos a quien más sabe de esto vamos a reunir a todos los agentes que estén implicados y la selección se hace a través de un jurado compuesto por inversores por emprendedores por empresarios por gente que ya ha pasado por esa experiencia y que ayuda esa experiencia a estudiando cada uno de los proyectos entender si ese proyecto puede tener recorrido o no y estoy seguro que todos tienen recorrido todos tienen recorrido pero como necesariamente tenemos que si se presentan 30 y hay que seleccionar 10 pues 20 tienen que esperar la siguiente convocatoria pero de esos 10 sabemos que son los que a juicio de los que más saben son los que más posibilidades tienen de salir adelante y el resultado funciona o sea los muchos de los programas de los proyectos que se han seleccionado en las recomendaciones ya son una realidad algunos como se dice en algo ya han levantado cantidades muy importantes de dinero cantidades muy importantes de dinero por lo tanto quien lo tenía ha dicho pues sí efectivamente yo estoy dispuesto a invertir que esa es la prueba del nuevo es clave un poco Ignacio yo creo también la conexión la conexión desde que tú te inicias con la idea hasta la gran corporate la gran multinacional que también está en Alcobendas o sea podemos decir marcas como Renault que se han establecido en Alcobendas creo que Panasonic también me suena que también se ha establecido en Consejo Social en Alcobendas que ha venido rico que no está mal que también tiene miles también de Cataluña sí esta sí ha venido de Cataluña yo no puedo evitarlo aquí a mi derecha un viejo amigo de Alcobendas joven amigo de Alcobendas Antonio Serrano Antonio dígame tú llevas muchos años con la empresa de Alcobendas ¿qué te da Alcobendas? ¿que no te da la capital que está al lado o cualquier otra localidad? hombre supongo que sea de ahí o vivirá cerca pero vamos mis orígenes son de Alcobendas mi padre era nacido en Alcobendas muy vinculado con Alcobendas y San Sebastián de los Reyes y yo nada más que puedo hablar de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes delante de un alcalde que de Alcobendas que Alcobendas es mucho mejor de San Sebastián bueno eso es distinto yo voy a decir mañana no podría ir a San Sebastián nosotros no tenemos toros por ejemplo pero hay ambiente empresarial en Alcobendas impresionante el emprendimiento en todos los aspectos y demás sabe ya la gente las facilidades que el ayuntamiento proporciona que es una innovación porque normalmente yo llevo ya siguiendo lo que es la vida administrativa municipal de Alcobendas de hace 40 años conocido alcaldes de todo tipo de signos incluso del partido que yo no pertenezco cuando llegó el alcalde que era del PT pues me he encontrado más a gusto y sobre todo no te ría no te ría yo no digo nada yo no digo nada yo también te quiero me he encontrado más a gusto y sobre todo que ha demostrado el alcalde que hace una apertura importante para favorecer el emprendimiento estoy totalmente de acuerdo con lo que he dicho antes te he dicho una frase que dice cuando hace 30 años uno iba a emprender cualquier cosa se hacía la pregunta eso dice ¿a quién hay? ¿con quién me relazo? ¿qué banco está? nosotros hemos sido emprendedores casi autónomos y formados a nosotros mismos porque no teníamos medios para enterarnos como tenemos ahora de la mano de las empresas de startup que consigues unos medios de información que no lo hemos tenido otras generaciones yo soy de una generación el alcalde por cierto en el que hemos sido una buena cosecha ¿eh Antonio? sí pero muy dura muy difícil muy difícil hacíamos señales ¿verdad que ha costado? ha costado convencer administraciones públicas a grandes empresas de que hay que invertir y hay que invertir en innovación en talento y en España lo hay en Madrid lo hay en la Comunidad de Madrid lo hay y en la Comunidad lo hay Chema el único el único rayo de luz que yo he visto a estos 10 años que han sido o 8 años de crisis profunda que he visto el único rayo ha sido que ha habido mucha gente afortunadamente los emprendedores que han dicho se acabó el mandar currículum a una de las empresas porque no me atienden yo tengo en este cajón o en este rincón yo no creo en los currículums no 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 bueno pero pero ha sido la forma de encontrar trabajo y forma de emprender más habitual pero ha habido afortunadamente hay una generación de emprendedores ahora mismo que han desechado el seguir meando currículum y de pronto ha aflorado una cantidad de talento que estaba dormido fantástico esto es el único producto positivo pero también porque dolía el currículum enviarlo y que fuera directamente a correr no lo deseado no encontraban trabajo de otra forma y después y por qué no voy a poner bueno pues ahí es donde tenían que estar pues como Startup Alcovendas esperando a estos que decían oiga mire yo tengo una idea tengo un proyecto por qué no me ayudan ustedes a estudiarlo y ver es que vosotros estáis sacando más que esperar estáis sacando a la gente de su casa estáis llevándolo a un coworking en el cual van a empezar a compartir ideas en el cual van a empezar a conocer a gente importante es que la convocatoria que creo que la cuarta o la quinta Startup Alcovendas ha sido una barbaridad o sea hay gente que siempre se está facturando 150.000 pavos y que han levantado algún millón y que han levantado algún millón bueno vas a escuchar vas a escuchar estoy yo ya con los aires aquí caliente vamos a escuchar un anuncio venga los jueves de 9 a 10 de la noche Emprende Madrid con Chema Nieto 101.3 y 106 FM en Onda Madrid Oye muchachas ¿A dónde nos vamos? Viaje hacia el Coteo Inglés Para el Caribe Le lleva a usted Una y dos semanas pa' gozar Este viaje cuesta casi la mitad Veinte a la semana del Caribe Chico Hoy arena La gente está disfrutando ¿Preserva que se acaba? Preserva por 100 euros nada más De estas 300 euros Te abraás En Viajes el Coteo Inglés Un placer saludarte Ignacio de nuevo Pues sí Efectivamente Alcobendas ha sido la tierra que nos permitió plantar esa primera semilla y donde nos permitió dar esos primeros pasitos en la construcción de nuestra compañía Jobin la cual ahora mismo ya se ha convertido en todo un éxito en aplicación de reformas de hogar y parece curioso pero ahora después de un año hemos vuelto a cerrar una alianza con el Ayuntamiento de Alcobendas para promocionar esta compañía y fomentar el empleo en en el municipio así que nada agradeceros una vez más vuestra confianza y espero que sigamos haciendo un gran trabajo juntos hasta luego para ustedes hola soy Salva responsable de la startup Wivento tuve la oportunidad de conocer grandes profesionales y grandes personas en startup Alcobendas animo al ayuntamiento y a los responsables del programa a seguir potenciando este tipo de iniciativas apostar por startups y la creación de empleo os hace más grande como ciudad modelo un ejemplo a seguir enhorabuena don Ignacio gracias por todo un abrazo pues quería dar las gracias al alcalde por la ayuda que ofrece a los emprendedores de dentro y fuera de Alcobendas aportándonos todo lo necesario para hacer realidad nuestro sueño a través de de la startup Alcobendas un lugar donde hacer crecer tus ideas una formación acceso a financiación y apoyo durante toda la vida de nuestro proyecto muchas gracias y un abrazo me hace te emocionan estas palabras que hemos escuchado absolutamente no me lo esperaba y que te digan estas cosas no hace más que bueno pues mañana mismo a las 7 de la mañana empezamos otra vez dándole vueltas a ver como podemos mejorar la oferta del startup ampliar aún más vamos a buscar más sitio donde quepan más emprendedores es fantástico escuchar esto por supuesto es muy reconfortante Antonio alucinante ¿no? me quedo aquí flipando eso es una palabra del líder que me las pega si la verdad es que si y joder startups como Jovín que pasó por startup Alcobendas hace 2-3 años y que ya está en rondas importantes de financiación ya se está son 25 en la empresa hay mucho talento que estaba esperando que está esperando el impulso necesario y hay que dárselo si es que hay que dárselo hombre y además esto es una obligación de una ciudad que cuida su entorno y yo estoy convencido que hicimos muy bien y vamos a seguir haciéndolo nos acompaña también alcalde bueno un gran amigo de este programa le gusta mucho venir y a mí que venga él y me dijo ah que va don Ignacio ah yo quiero ir yo quiero ir yo quiero ir porque quiero anunciar algo José Piñera fundador de Repara tu coche MK de Automotive el tío ya va a lanzar ya es empresario y tal pero es que joder nos viene a contar también algo guapo aquí cuenta 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 estoy yo el micrófono bueno pues es un completo un inmenso privilegio y placer comunicar que MK de Automotive una compañía en la que ha invertido uno de los cinco fondos más importantes del mundo con una cartera de muchos billones de dólares y nos mudamos a Alcovendas a la avenida Bruselas al lado de cantidad de compañías vinculadas con el sector de automoción Alcovendas además es una ciudad muy nutritiva inmensa de oportunidades y esto de automóvil es insignia en Alcovendas de empleo y de crecimiento y queremos aprovechar esas sinergias y esas posibilidades que podemos tener en el municipio para crecer y aportar valor a la sociedad que también hay que devolverle el valor a la sociedad lo que ella te ha dado también hay que devolverlo y la verdad que ha sido muy sencillo todo el proceso y la ayuda mostrada por el ayuntamiento para las mejores oficinas con las mejores opciones posibilidades y es un placer y tratar allí nuestra sede social ya tenemos previsto un plan de crecimiento muy ambicioso y esperamos crecer mucho en recursos y en colaboradores ya somos cerca de 50 pero el plan de expansión que tenemos es de ser 200 personas en breve ¿Qué oficina has cogido? Bueno, una oficina de momento de 400 metros cuadrados pero nos interesa también una que estaba enfrente todavía vacía que a ver si aceleramos ese crecimiento y podemos tener esa posibilidad de crecer en el mismo edificio las oficinas están en el Diversia y bueno pues la verdad que el Ayuntamiento y Sociedad Sogepima nos ha puesto muy fácil el proceso de traslado y nos ha apuntado muchas facilidades para que apostemos por alcomendas como sede social de nuestra compañía Alcaldes que alcomendas JAP es eso alcomendas JAP es cuidar de los empresarios Es eso pero lo que acaba de decir José cierra el círculo porque tenemos que seguir siendo una ciudad atractiva tenemos que ser un a nosotros nos interesa que tengamos que preocuparnos en cómo ampliar los medios para apoyar a más emprendedores con ejemplos como el de Repara tu auto y como el de José evidentemente nos ayuda a que el foco sea cada vez más luminoso y que vengan más gente pero entre todos y estoy seguro y además con ejemplos como este a los que vengan que le perderán consejo ya haremos nosotros que le conozcan le pedirán consejo pues nos hace nos hace llegar más lejos que es lo que pretendemos Piñera el futuro de tu empresa está en alcomendas Sí, totalmente de hecho hemos hecho una apuesta de cambio para no movernos allí en los próximos 5 o 10 años Justo estás en un trampolín algo muy grande Sí, sí, sí Bueno, estamos creciendo muy rápidamente crecimiento muy intenso muy rápido y afortunadamente pues estamos también comprando adquiriendo otras compañías que nos aportan mucho valor y este gran fondo pues nos va a ayudar mucho a acometer ese plan de expansión en los próximos años y la apuesta es alcomendas para la próxima década Espera a ver que el líder te quiere que te quiera hacer la pelotilla un poco ya sabes que te admira mucho La verdad que para mí es un ejemplo siempre se lo llevo cuando la veo Lo que te he preguntado es ¿qué tiene alcomendas que no tiene donde estabas actualmente? Bueno, es una ciudad yo el adjetivo que pondría es muy nutritiva nutritiva es que tiene mucho nutriente que tiene mucha mucha potencialidad y mucha facilidad de enfocar o de desarrollar hay una cosa por ejemplo que me encanta de alcomendas que la hemos utilizado en otro municipio que es su bolsa de empleo hay determinados perfiles cuya bolsa de empleo funciona excelentemente bien los servicios de administración son muy ágiles muy versátil es una ciudad muy versátil muy ágil muy con muchas posibilidades de de hacer cosas no frena ¿no? fluye es una ciudad que fluye ¿no? y eso es quizás esos adjetivos fluye muy bien fluye muy bien y se gestiona muy bien a sí misma yo creo que que es una ciudad que apuesta por los empresarios nosotros no estamos en esa época de startup o de emprendimiento ya más a nivel de empresa por las compañías con las que trabajamos ya etcétera pero es una compañía que fluye que es y que es muy versátil y no frena y ayuda ¿no? y no pone inconveniente sino que lo que hace es ayudarte a que puedas ir más rápido a que puedas acometer tu plan de de expansión de una forma mucho más acelerada y de una forma mucho más intensa Elena tú que acabas de llegar del Mobile Congress en Barcelona así es cuéntanos un poco dándonos un poco comparativa ¿qué es lo que has visto allí y qué es lo que te has encontrado aquí? pues he visto en los dos lados muchísima ilusión eso desde luego yo vengo con las pilas cargadas un poco cansada ya te veo cañera ya te veo grandes y se camina mucho y se ven muchas cosas pero desde luego si buena parte del ecosistema emprendedor estaba esta semana en Barcelona ya estamos todos regresando ahora y he visto mucho movimiento he visto mucho interés comentabas tú Chema hace poquito eso de que también las empresas y las instituciones tienen que creer la necesidad de innovar de invertir en talento en innovación ahora está muy de moda el concepto de transformación digital bueno pues este es el primer año en que verdaderamente creo que se lo creen o sea paseando por los stands se veía interés grandísimas empresas directivos de bastante alta nivel de grandes empresas se pueden decir nombre no creo que haya ningún problema por favor Coca-Cola Ikea Procter & Gamble Telefónica ya 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 muchas por allá ojeando muchas por las comendas ojeando startups no solamente por comprarlas incorporarlas hacer algún tipo de alianza sino también pues para coger ideas Ikea por ejemplo cogía tres jovencillos que había por allá y les dijo cómo querían que fuera la tienda del futuro cómo se la imaginaban ¿no? les hacía pequeña mucho movimiento en ese sentido aquí estamos todos de vuelta eso sí ¿qué te parece? porque estás escuchando también tú eres analista del ecosistema startupero de España de la Comunidad de Madrid compárame un poco ¿qué es lo que Alcobendas según has percibido en esta entrevista que hemos tenido con Ignacia? antiguamente ya independientemente de la semana del mobile que es una locura y es una cosa transitoria el ecosistema emprendedor en Barcelona lleva ya bastantes años y estaba como bastante desarrollado Madrid y toda la comunidad de Madrid en general se ha desarrollado bastante también en los últimos 10 7 años quizás sobre todo en los últimos 5 probablemente hoy ya sí que hay un ecosistema bastante nutrido de inversores también inversores internacionales buen talento de distintos perfiles muchísimos espacios de coworking también que eso es fantástico tener gente como lo que contabais en Alcobendas alguien que está igual que tú que tiene una idea similar oye yo conozco a este oye fíjate yo sé de esto otro unos ayudan a otros eso es fantástico al final acelera muchísimo entonces esto parece que sí empieza a rodar y también me traigo una idea que me comentó ayer estuve con un emprendedor también de reconocido renombre se llama Miguel Vicente es muy conocido estuve en media startup para el Coenas el año pasado muy simpático y parece que vendrá este también sí es fantástico y él es uno de los cofundadores de Guayapop del Edge Bonus que lo vendió a una multinacional bueno vamos es un emprendedor en serie básicamente y me decía lo siguiente o sea si te estás planteando emprender hazlo ya bueno por supuesto con cierta cabeza si tienes una buena idea si tienes cierta formación y eres mínimamente realista hazlo ya no tengas miedo de incluso dejar tu trabajo él dejó su trabajo con una hipoteca con un niño en camino con todo lo dejó tenía un buen puesto para montar su primera empresa en un sector completamente distinto como le ha ido a Miguel dijo mira aunque no aciertes a la primera a la segunda con todo lo que has aprendido lo harás y si no esa experiencia te va a revalorizar en el mercado de trabajo o sea que de alguna manera te va a ir bien seguro lánzate así que Little nos podemos asociar eso está ya bien así lo voy solo compañero de batalla no termina de ver las cañas después es lo que terminas de ver espera que tenemos una llamada creo hola buenas noches José Postigo hola buenas noches que tal José Postigo quien eres tú cuéntanos por qué nos llamas por qué entras en el programa así de sorpresa pues nada quería llamar en primer lugar para saludaros a todos y felicitaros en especial a Ignacio del alcalde de Alcovendas y para agradecerle porque Foundspot ha sido una de las empresas que ha estado en el startup Alcovendas y hemos sido uno de los beneficiados de estar ahí durante estos meses aprendiendo muchísimo y desarrollando mucho nuestro proyecto y hasta el día en el que estamos hoy que ya hemos mejorado bastante y ya estamos rodando bien el alcalde de Foundspot también salía de la última convocatoria de Startup Alcovendas bueno bueno esto es una caja de sorpresas esto es como esta es tu vida buenas noches oye muchas gracias por llamar es el problema de la Campos vamos a tener que hacer un meeting en Alcovendas con todos vosotros para demostrar que la fuerza de Alcovendas sois vosotros que es la realidad pues tío que te aporta a ti Startup Alcovendas pues mira a nosotros la verdad es que nos vino genial la verdad es que ha sido una experiencia muy muy buena somos muy afortunados porque hemos podido estar en algunos procesos de aceleración y sin duda el de Alcovendas es el que lo que comentamos en el feedback que damos luego también a todos los mentores y la coordinación que hubo era que lo que hemos sentido nosotros ha sido que como una voluntad ayuda como más real es decir nosotros sentíamos que nuestros mentores nuestros tutores etcétera realmente era como a ver cómo te puedo ayudar qué necesitas qué herramientas de desarrollo de marketing de desarrollo de negocio etcétera y eso para nosotros ha sido lo más valioso porque porque hemos sentido la ayuda real que nos han estado aportando y y ha sido muy provechoso la verdad emociona también las palabras de José por supuesto que sí por supuesto que sí luego hay que decir que que el equipo el resto de de startups que ha habido ahí ha sido maravilloso tenemos una relación todos estupendos todos los compañeros siguen quedando entre ellos siguen quedando entre ellos y se dan leches entre ellos oye tú ya estás haciendo mal esto sí sí eso es verdad es que el networking es muy importante efectivamente es que aparte de networking que es también un poco como tener ahí alrededor a gente crítica porque al fin y al cabo nuestros padres nuestros amigos pues todo lo dice la maravilla nuestros proyectos todo lo bonito que es pero tenemos a gente al lado que está en nuestro mismo paso entonces nos vamos ayudando unos a otros y haciendo críticas constructivas que que son muy muy valiosas la verdad es que el equipo humano también aparte de la parte de los compañeros ha sido fantástica José Postigo que vamos hoy está el estudio lleno y tenemos más alguna que otra sorpresa así que oye muchas gracias y ya sabes que este es tu altavoz porque igual que Alcovenda se ayuda al emprendedor con determinadas cosas en Emprende Madrid intentamos también apoyar un poco ¿no? empujar ahí el ecosistema y dar voz a todos los emprendedores muchas gracias este es tu sitio José que te vaya muy bien gracias Ignacio hasta luego que os vaya bien buenas noches Los jueves de 9 a 10 de la noche Emprende Madrid con Chema Nieto en Onda Madrid Descubre el ecosistema Emprendedor de Alcovendas y sus múltiples oportunidades para emprendedores y startups síguenos en alcovendas.org o en las redes sociales aquí la confianza y la innovación funcionan elige Alcovendas un modelo de ciudad ¿sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido descubre otra forma de vender tu casa garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad confíanos tu inmueble si quieres vender tu casa entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664-4848-4848 Venta Garantizada Grupo Alquiler Protegido Oye muchachas ¿a dónde nos vamos? Viajes al Corte Inglés para el Caribe me lleva a usted una y dos semanas para gozar este viaje cuesta casi la mitad vente a la semana del Caribe voy a vender la gente está disfrutando receta que se acaba reserva por 100 euros nada más y hasta 300 euros ya no hay más en Viajes el Corte Inglés Alcovendas lleva muchos años siendo la ciudad de las multinacionales pero en los últimos años también se ha convertido en el lugar ideal para emprender gracias a recursos apoyos o programas como el de Startup Alcovendas empresas como la nuestra han encontrado una forma de lanzarse al mundo y al mercado y por eso señor alcalde queríamos darle las gracias buenas tardes buenas tardes soy Carmen Hidalgo cofundadora y CEO de Vivap.es la mejor plataforma para que padres y madres preparen la llegada de su bebé de forma colaborativa y quería aprovechar esta ocasión para agradecer al Ayuntamiento de Alcovendas y a la iniciativa Startup Alcovendas por todo el apoyo y la colaboración que nos han brindado han hecho posible pasar de la idea al proyecto y ahora Vivap es una realidad podéis consultarlo en bebup.es y comprobar lo que hemos conseguido gracias al Ayuntamiento de Alcovendas muchas gracias hola buenas noches soy Daniel Baeza de la Startup Glucow App y es un mensaje para darle un fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento al alcalde y al Ayuntamiento de Alcovendas por todo el apoyo y seguimiento que nos han hecho en el proceso de aceleración también un abrazo muy fuerte a Chema al ITEL y a todo el equipo de Emprende Madrid porque siempre están muy muy pendientes de nosotros y es de agradecer un abrazo fuerte hasta luego te está gustando el programa Ignacio yo duermo aquí hoy por si acaso hay alguien que no le haya dado tiempo a llamar que lo mande ya estaría atento al teléfono espera yo quiero que pongamos llegar romántica te falta el mío el tuyo ya es haberme traído y lo que estás haciendo por los emprendedores tú te estás convirtiendo espera déjame a mí hablar déjame a mí hablar que gracias gracias por apoyar este programa porque gracias a vosotros este programa existe y para nosotros es un honor contar cada semana que bueno no veo a mis hijos pero bueno seguimos aquí al pie del cañón cada jueves a la nueve de la noche contar lo que se está creando lo que estamos consiguiendo entre todos porque independientemente de las ideas que salgan para arriba o no estamos haciendo fuerza fuerza entre todos y creo que esto es esto es bueno Ignacio muchísimas gracias mira yo he dicho muchas veces y lo repito hoy que el ser alcalde de la ciudad donde vives y viven tus hijos es apasionante pero hay aspectos que yo cuando empecé a ser alcalde no esperaba que fueran tan gratificantes como este esto es un y tú lo estás haciendo también Chema esto es un auténtico servicio público y ver los efectos que puede tener simplemente el tener la vocación llevada a término de ayudar a los demás es fantástico y además bueno no sigo hablando pero esto estoy renovando esta noche minuto a minuto mi compromiso y el compromiso del Ayuntamiento de Alcovendas para con tu ayuda Chema porque este programa ayuda mucho con la ayuda de todos el ítem también muchas gracias teníamos que hacer un programa en Alcovendas mira lo vamos a hacer el 28 de junio que será media Startup Alcovendas que también lo anunciamos aquí en este programa este programa solo exclusivas haremos este programa allí si todo va bien vamos a proponernos además de hacer el programa hacer lo que se nos ocurra todo lo que sea y yo os digo que todo lo que sea posible por parte del Ayuntamiento lo tenéis a vuestra disposición porque estamos ayudando a la gente y eso es eso es un auténtico privilegio poder ayudar mira como mola Ignacio oye muchas gracias por tenerte ahora seguimos intercambiando pero nos falta nuestra sección de formación que llega de la mano de otra institución que está apoyando el emprendimiento que es Udima la universidad online más cercana y el centro de estudios financieros CEF que nos traen esa pildorita semanal de un experto un mentor decimos los emprendedores Litel es que a ti Udima es que él emprende él tiene programa y encima estudia a distancia así es imposible así luego tengo ideas pero no las coordino es una máquina sí eso los fines de semana es más máquina pues yo te quería decir que los grados allí de financieros son muy buenos y además me han dicho que la rama de sanidad sanitaria enfermería medicina y tal están saliendo muy buenas promociones ahora mismo y hoy para esta sección para que estos consejitos traemos a Antonio Serrano hijo el padre también puede hablar por supuesto que le tengo aquí que le he dejado de lado un rato pero bueno él nos va a contar que él ha lanzado una plataforma que se llama Spartan Hack es su gran proyecto ahora y además de ser un gran emprendedor que también quería don Alcobendas bueno pues muchas gracias en primer lugar por la invitación Chema y la verdad que qué mejor programa que con mi alcalde y con mi padre vamos estoy mejor que en casa así que la verdad que es una ¿y conmigo no o qué? hombre contigo ya sabes que contigo y con Litel a donde haga falta Chema o sea que bueno también está Elena y bueno con José o sea que aquí aquí al final estamos en familia la verdad que da gusto bueno cuéntanos un poco las secciones de formación ahora nos cuenta sobre Spartan Hack bueno primero ¿qué es Spartan Hack? bueno Spartan Hack es una escuela de negocios que pretende precisamente enseñar dos grandes materias que es por una parte el emprendimiento y por otro lado la programación es decir queremos combinar al final materias que son muy transversales lo que queremos es enseñar a programar a la gente para que puedan desarrollar precisamente su proyecto empresarial ¿cuándo empezamos? pues vamos a ver estamos ya en funcionamiento de hecho aquí pues yo me tengo que unir a los agradecimientos al Ayuntamiento Alcobendas porque vamos a trabajar con el propio Ayuntamiento para impartir dos cursos de formación pues dentro de nada el primero empieza en unos 10-20 días sobre Big Data inteligencia artificial y normativa de protección de datos más adelante en mayo si Dios quiere haremos uno sobre FinTech Blockchain Criptomonedas Agustín a mí no vas a una beca gratuita eso es el que os va a dar encantados de que vengáis vamos vamos porque además vais a aportar muchísimo para el curso o sea que y luego sí que tenemos un programa estrella de programación de emprendimiento que empieza este lunes además o sea que la verdad que muy contentos con la acogida que está teniendo la iniciativa la verdad cuéntanos y como esos consejitos ¿qué necesita un emprendedor a la hora de formarse o qué es lo que tiene que buscar? lo primero que tiene que tener es muchas ganas yo siempre digo que el emprendedor tiene que tener muchísima iniciativa y muchísimas ganas en casi todos los aspectos en los que se decida meterse pero en el tema de la formación se está hablando muchísimo hoy en día del long life learning es decir que la formación ya es continua como ha dicho que yo soy de Moratalaz formación continua formación y el líder que derriba ya ni te cuento el líder que no sabe ni lo que es no no pues el emprendedor está destinado a formarse durante toda su vida va a ser constante la formación y eso eso lo que tiene que hacer es animarle porque lo que le va a permitir es adquirir muchísimos conocimientos y luego en cuanto a habilidades en habilidades concretas yo sí que creo que tienen que tener la capacidad de comunicación verbal y no verbal es una comunicación la comunicación de hoy en día que os voy a comentar aquí que estamos en un programa de comunicación es fundamental y luego sí que estamos notando que aparte del conocimiento técnico del proyecto que quieras emprender vemos que tienen que estar formados en las nuevas tecnologías es decir nuestro lema es programa tu futuro con la idea de aprender a programar y poder diseñar tu futuro y eso básicamente son esas habilidades tecnológicas si tenemos en cuenta además las innovaciones que hay hoy en día pues es necesaria una reforma educativa y es necesario que se apliquen mecanismos de esta tipología Elena ya me estoy a preguntar y a ti pero tú te ves programando yo sí o no sí ¿por qué no? yo creo que todo el mundo debería tener por lo menos las nociones básicas de programación tiene muchas aplicaciones en muchos ámbitos yo creo que es fundamental que lo que has comentado toda innovación toda innovación supone una reforma educativa una revolución educativa y la programación se va a convertir en el nuevo inglés es decir yo creo que si se empieza desde jovencito pero incluso empezando más tarde si se empieza con ganas y con unas bases es decir que te lo expliquen desde cero adquirir unos conocimientos mínimos yo quería preguntar ¿cuánto tardaría un adulto hoy no un niño se está planteando ahora incorporarlo con una asignatura en primaria un adulto en tomar esas habilidades básicas para tener unas nociones mínimas de programación nosotros en el curso que hemos diseñado inicial hemos calculado que con unas 70 horas se puede tener ya unas nociones básicas para poder hacer pequeñas piezas de código para poder prepararte un formulario un producto mínimo viable a través de una página web es decir con unas 70 horas muy 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 orientadas es decir tienen que estar muy muy enfocadas a temas concretos es decir no se pretende hacer la carrera de ingeniería informática en 70 horas porque sería una locura pensarlo pero para entender lo que son las bases de computación las grandes estructuras de código las grandes etiquetas los grandes lenguajes con unas 70 horas puedes ¿te puede tener alguna base de conocimiento previo sobre algo? eso es lo único que hace falta muchas ganas en principio el tema de la programación estamos viendo niños que con 12 y 13 años están programando Antonio déjame hablar por fin Antonio padre ¿tú le has entendido algo a tu hijo? estoy en la edad primitiva yo me esfuerzo me esfuerzo porque comprendo que los tiempos que me van es por ahí ¿no? yo ya no sé si tengo capacidad a ese lenguaje que ha dicho mi hijo y tú lo has preguntado sí, pero él ha dicho que sí que todo el mundo podemos aprender yo creo tendremos tendremos que adaptarnos lo que podamos dentro de un orden ¿no? pero que la vida va por ese camino yo ya estoy en una fase no terminal porque no lo estoy pero estoy en una fase de aprendizaje prácticamente que es más mi experiencia que transmito que lo que yo pueda aprender por una startup eso es así o sea que en realidad porque aprenda yo ahora todos estos términos nuevos el blockchain el bitcoin el bitcoin no sé qué todas estas cosas yo puedo preguntar si también es periodista piñera pregunta Antonio que te quiere preguntar piñera esto es un ring aquí Antonio de empresario empresario ¿era más fácil hacer negocios antes o ahora? desde tu perspectiva experiencia ¿sabes lo que pasa? que los negocios se producen en la coyuntura oportuna y que estés en ese momento para lo cual decirte que es antes o mejor pues yo en el momento que estuve por circunstancias de mi vida pues llegó un momento en que estaba en la coyuntura adecuada y decirte lo contrario a lo mejor si hubiera estado en vez de en Alcovendas con un alcalde tan bueno si hubiera estado en un chinchón para lo mejor no hubiese lo mismo y eso es lo que la vida y por eso hablando de Alcovendas tiene las cualidades o la base o la plataforma adecuada para favorecer a los emprendedores a mí me favoreció en su momento en el aspecto de darme conocimientos los elementales pero vosotros los nuevos os está suministrando una serie de elementos que son fundamentales gracias a un ayuntamiento como es Alcovendas porque yo en el fondo yo me orientaba en la época mía casi como los indios con señales de humo esto está aquí por aquí debe ser y a mí no tenía ni plataformas ni nada o sea que en realidad vuelvo a repetir pero no te puedo decir si es antes o mejor yo estuve en el momento oportuno y me salieron las cosas pero a lo mejor voy a ser un fracaso en otro aspecto Antonio gracias aprenderás de la experiencia yo tengo la suerte yo trabajo con él todos los días entonces tengo la suerte de tener la experiencia ahí a mi lado el consejo el frenarme cuando me acelero el acelerarme cuando me freno es decir para mí mi padre siempre ha sido un apoyo fundamental de hecho el proyecto de Spartan Hack no sería posible si mi padre que no entendiendo muchas de las cosas que cuento mi padre apoyara incondicionalmente desde un punto de vista por supuesto económico pero sobre todo el apoyo sentimental emocional el empujón el empujón y el lánzate que estoy yo aquí y su visión también tengo que decir una cosa me pasa un poco como la madre de la Pantoja es la verdad yo estoy aquí mi hijo tengo que hablar de mi hijo es que tengo un hijo que creo que vale mucho de por sí dos hijos porque José Manuel que no ha podido venir sin faltas también lo está petando yo creo que se echa de menos alcalde en este país que las familias que es eso de emprender cómo te vas a meter en eso esto es un ejemplo atípico lo que estamos escuchando hoy aquí de te apoyo hijo venga emprende pero es que la mentalidad evidentemente pero claro yo también conozco a Antonio padre y por mucho que se haga aquí el desconocedor y no sé qué y diga que no entiende nada y que no aprende todos los días todos aprendemos todos los días los padres tenemos la obligación de estar con las antenas desplegadas todos los días nosotros no dejamos de ser padres nunca y los hijos no dejan de ser nuestros hijos y por lo tanto si nuestros hijos en estos momentos están haciendo algo que nosotros no hicimos pues la historia ha demostrado que sería terrible y nefasto decirles no sigas por ese camino y sígueme yo creo que a los hijos lo que hay que hacer es enseñarles a nadar y luego si ellos quieren o bucear o nadar o de espaldas será su problema pero nada más y luego por supuesto si podemos hay que llevarles a la piscina evidentemente me hacía una cosa que me has cogido así de la mano y me has dicho que ibas a contar otra cosita así en exclusiva en Emprende Madrid yo aquí cuéntalo voy a contar una exclusiva porque aunque no tiene mucho que ver con el ecosistema que pretendemos y que estamos creando en Alcovendas la formación profesional en estos momentos tiene un déficit evidente en España bien pues de la mano de las empresas y por lo tanto también de los emprendedores el ayuntamiento va a poner en marcha un proyecto para construir una escuela de formación profesional en la que las empresas participen en una asociación pública-privada para que los alumnos que salgan de esta escuela sean exactamente con el perfil que las empresas están esperando para contratar de tal manera que se cierra el círculo las empresas se invierten en la escuela de formación profesional y entonces bueno le viene como anillo al dedo total de hecho nosotros muchos de los peritos técnicos salen de FP y cada vez creo que tiene que tener más protagonismo ese tipo de iniciativas porque justamente hay un gap ahí entre la formación universitaria eso es lo que hay que hay que intensificar ese tipo de formación me parece una idea estupenda lo vamos a hacer de la mano de las empresas nosotros ponemos de nuevo ponemos la plataforma ponemos los medios la estructura pero el resto el edificio ya lo he hablado con la Comunidad de Madrid porque evidentemente tiene que ser un centro reglado y autorizado pero será una especie de escuela de formación profesional concertada como los colegios de tal manera que sea un negocio evidentemente para quien ahí invierta pero teniendo como tenemos el número de empresas que tenemos en la Comunidad que las empresas que quieran meterse antes José ha dicho una cosa importante que es que tenemos muchísimas multinacionales del automóvil pues que sepan si les interesa que formen en el sector del automóvil o en el sector farmacéutico que también tenemos mucho estamos viendo también que la formación está dando un vuelco Antonio Elena lo comentamos en el último programa con la gente de Udima que vienen aquí todos ¿hacia dónde va Antonio y Elena? ¿hacia dónde veis que tiene que tirar la formación? porque sí que está cambiando es que creo que la formación es fundamental es decir a mí hay una frase que me gusta mucho que dice que la formación no cambia el mundo sino que cambia las personas que van a cambiar el mundo entonces yo creo que estamos en ese momento en el de formar a personas que sean útiles para la sociedad ¿con qué habilidades? con las que vaya demandando esa sociedad es verdad que yo estoy apostando ahora mucho por la parte tecnológica porque es lo que está cambiando la sociedad no sé si Elena comparte Elena es tequi tequi el problema quizás es lo que entiendo que hace perder el sueño a ciertas instituciones académicas es que claro lo que hoy aprendes igual dentro de 10 años ha quedado obsoleto y dentro de otros 10 todavía muchísimo más con lo cual parece que los grandes programas los largos programas pues ya no sirven de tanto ¿no? y ahora hay que ultra especializarse en otras cosas y ser muy ágil y flexible porque bueno si la tecnología es verdad que genera incertidumbre porque va cambiando constantemente y por eso hay que estar constantemente actualizándose es decir es lo que comentaba con la vereda vamos a tener que formarnos siempre lo cual es muy positivo porque vamos a seguir aprendiendo como decía el alcalde siempre si también es una si me lo permites también una muy buena experiencia incluso compaginar formación y trabajo la gente a la que conoces te abre muchísimo la mente me impresionó haberle escuchado haber leído que se había hecho una cosa entre los jóvenes hablando de cuáles eran sus expectativas de trabajo y me parece que el 40% no me equivoco dijeron que les gustaría trabajar en profesiones que todavía no existían estamos en la cresta de la ola una ola imparable es imparable o ser influencer también está muy muy de moda como tú Chema bueno bueno sí Antonio cómo ha cambiado el tema de la formación y de la educación y qué importante que es que la empresa entre yo creo que el problema de la formación el término formación es muy amplio la formación siempre ha existido para todos no lo han resultado útil para ellos porque se han enterado y han tenido interés y han tenido ganas de emprender la formación es para la antigua y dice que sí es importante la formación muchísimo la continua información porque la tecnología es tan moderna actualmente no te quiero decir yo que me he quedado estancado pero me he estancado pero es pereta porque veo que cada día hasta los móviles yo ahora mismo los móviles o las televisiones para utilizar los distintos sistemas lo que sea la formación actual es mucho más importante que antes porque es muy ágil y muy rápida y muy actual quiere decir que es que lo que sabes hoy mañana es ya viejo o sea que yo creo que es cierto necesario muy importante la formación lo que ha dicho pero estamos ya Ignacio estamos ya estamos ya a la altura de España del resto o nos queda mucho por hacer y todavía falta por enfocar determinados temas que yo creo que sí que igual que contamos lo bonito también hay que contar lo menos bonito bueno yo creo que en España tenemos tanto talento como pueda tener cualquier país lo que ocurre es que hay que buscar los canales para que ese talento pueda tener las oportunidades de desarrollarse pero yo le iba a decir una cosa Antonio hijo el otro día estuve visitando una escuela de formación que hay en Recomiendas de Audiovisual que se llama José Luis Gumengarzi es una escuela de la Comunidad de Madrid pues fuimos a celebrar con los alumnos alumnos de 16 años que les habían dado un premio una conocida fabricante de máquinas de videojuegos chavales que habían desarrollado videojuegos con 16 años formados por equipos de programación y el resto no sé cuál era asombroso asombroso pues eso hay que dar la oportunidad una vez que tengo que cortar que se nos va el programa que nos vamos ya que nos podríamos tirar aquí hablando dos horas es un gusto escucharos a todos porque habéis hecho un programa brutal entre todos yo cada día alucino más este programa está siendo está siendo guapo está siendo piñera gracias gracias antonio padre muchas gracias el lujo tenerte elena como siempre este es tu programa antonio hijo gracias mucha suerte con spartan alcalde gracias que nos vamos un saludo buenas noches lítel buenas noches a todos